Quisiera ceder el uso del micrófono al coordinador de deportes, el profesor Milton, para que nos dé los temas de la clopura de este importante torneo y en el cual cedo el micrófono para que les dé el informe. Buenas tardes a todos. Como mencionaba aquí el contador, se llegó a la conclusión, al final de este torneo, Copa 10.7, donde se registraron más de 80 equipos en la categoría varonil y 13 equipos en la categoría femenil, llevándose en cada una de sus vidas la etapa eliminatoria. El viernes pasado, el día primero viernes, hubo la etapa, como lo hemos informado, la etapa de cuartos, los ocho equipos varoniles que en la etapa eliminatoria se encontraron ahí. Y este lunes, el día cuatro, fue la etapa de semifinales. Y ayer, miércoles, fue la etapa final donde Deportivo Garín, contra Burrito Usted, fue la gran final donde ganó el equipo Garín tres goles a dos, una final muy apretada, muy emocionante. Los invitamos a los muchachos, un muy buen desempeño en esa gran final. Y en la etapa femenil, que fueron las lunes contra las Linares, de ahí de la colonia Linares, donde ganaron las lunes con el marcador de seis goles a uno. Cabe también mencionar que ahora sigue la etapa estatal, donde estos dos grandes equipos nos irán a representar en la etapa estatal, del 25 de agosto al 26 de septiembre. Tentativamente nos han comunicado que probablemente va a ser el inicio del toño. El comité está por resignarlo, pero ya en las pláticas que hemos tenido con ellos nos han dicho que hay un avance que probablemente sea el inicio del toño, esta etapa estatal. Y posteriormente, ya la etapa regional será del 31 de octubre, en el año curso, que también tentativamente esa etapa regional lo tienen por las manos de Zacatecas. Y finalmente, la final se llevará a cabo en Guadalajara, también el contador, en el estadio Niday, ahí se llevará a la final de esta copa PRI. En el municipio, siempre al ejemplo, nuestro primer ministro en el estadio, en el Ejido Torrecatú, fuimos a puesto aquí en el municipio con el ingeniero Pablo Alberto González León. El día de hoy empieza la eliminatoria en la ciudad de Urango, donde el mante está presentando a nivel estatal en la categoría sub-23. Ellos, estos jóvenes mantenses, están representándonos en el nacional, esperando desde aquí les damos nuestras mejores vibras, precisamente para que ellos logren obtener los mejores triunfos, que ya de por sí, al ir a representarnos en este nacional, son unos campeones, son unos guerreros mantenses, que estoy seguro que estarán llevando siempre nuestro municipio de alto y no olvidar que llevan a Camaulipas en esta representación. Son las dos actividades que ya concluyen, bueno, está por concluir la de voleibol, y de estatal, que si bien es cierto lo que se refirió aquí en el municipio, el PRI apoyó este deporte, no hay que olvidar que está representando al mante de Camaulipas. Son dos actividades que el PRI, que estuvo llevando a cabo, ya concluyeron, tanto en la etapa eliminatoria de la Copa PRI FUT 7, donde me tomé a bien agradezco al equipo de las leones y, por supuesto, los campeones también en el área de Rama Balutín, y que nos acompañaran a esta conferencia de prensa para que ustedes conocieran a los campeones de nuestra localidad y que estarán representándonos a nivel de Estado en la Copa PRI FUT 7, que organiza el Comité Ejecutivo Nacional.